La presunción de inocencia es el derecho que tiene toda persona que está siendo investigada o encauzada en un proceso penal a ser tratada como inocente, hasta tanto no haya una sentencia definitiva en su contra. Y el Caribe te pone en contexto. El principio de presunción de inocencia figura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la cual, por supuesto, República Dominicana es signataria. En su artículo número 11, éste establece que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta tanto no se demuestre su culpabilidad. Además, como parte especial de las reglas del debido proceso, la Constitución Dominicana establece en el número 3 de su artículo número 69 que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal. Esto hasta que no haya una sentencia irrevocable que le determine como culpable. Y como golpe de gracia vamos a mencionar el Código Procesal Penal. Éste establece en su artículo 14 que toda persona debe ser tratada como inocente hasta que una sentencia de carácter irrevocable determine su culpabilidad. Desafortunadamente, en República Dominicana el principio de presunción de inocencia parece no estar siendo bien comprendido y mucho menos respetado. Y es que aunque algunas legislaciones establecen sanciones por la difusión o reproducción de imágenes, videos, datos o cualquier tipo de información que irrespete la intimidad, el honor o la presunción de inocencia de cualquier persona, instituciones e incluso medios de comunicación son recurrentes en esta práctica sin que se establezcan consecuencias. Aunque desde este medio estamos promoviendo la detención de dicha acción, se necesita el apoyo de los entes reguladores pertinentes, como es el caso del Ministerio Público. Y éste fue el Caribe en contexto de hoy. Recuerda que para ampliar esta y otras informaciones puedes acceder a www.elcaribe.com.deo.